Música Además de ser linda Me cambiaste la vida en la forma De pensar, sentir, decir las cosas Las malas costumbres que tenía Eso es lo que me tiene contento Y no puedo cambiar lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma indica Por eso es que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón me herita Eres dueña de mis sentimientos Y dejarte no lo haría de nuevo Me veo y me siento Como aquel que está muriendo de la vida Porque tiene al lado a la mujer Que ama y que quiero Porque veo a la dueña de su vida Porque busco a la muñeca de porcelana Ey, ey, mírame, vámonos a un lugar que yo te quiero conocer Mírate a los ojos al atardecer Y llevarte a tu casa justo a la tierra La verdad estoy muy confundido Hiciste girar todo Todito en mis sentidos ya ganaste Ya me descifraste Ya me descifraste Encontraste la más fórmula para poder conquistarme Quizás debo arriesgarme Decirte todo lo que siento Porque tú eres clase aparte Ya no aguanto más verte a lo lejos Rosar tus labios Eso es todo lo que quiero y no consigo perderte de nuevo Ven y que todo el mundo sepa de lo nuestro Que no haya más secretos Eres mío en este momento Olvidémonos del resto Me veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer Que ama y que quiero Porque veo a la dueña de su vida Porque busco a la muñeca de porcelana Yo sé que te da rabia Que llames a la casa Te digan que no estoy Que fue a salir Porque me fui de fiesta con unos amigos Pero en mi parranda yo te pienso Porque eres lo mejor que tengo Me veo Me siento Me veo y me siento Como aquel que está muriendo de la dicha Porque tiene al lado a la mujer Que ama y que quiero Porque veo a la dueña de su vida Porque busco a la muñeca de porcelana Porcelana Porcelana